¿Cómo viste cuando Santiago se puso el pañuelo colorado? Yo creo que sorprendió a gran parte del país, pero bueno, fue una decisión que él tomó en un momento también crítico político y él tendrá, digamos, sus razones, que creo que las estuvo además comentando y explicando a toda la ciudadanía. Pero bueno, a vos nadie te dijo, Sole, ahora vos sos la siguiente. Absolutamente no, nadie. Nadie te pidió, ni te exigieron. Nadie ni me pidió, ni me exigió en absoluto. Y mira que trabajé estos tres años y medio en todo el país con intendentes, gobernadores, dirigentes y siempre hubo un respeto. Creo que es una persona que está empezando a conocer cómo es la parte de la función pública y de la política, aunque ella no lo diga. Sí, creo que es una mujer muy determinada, por eso no permitió que se le afilíe obligatoriamente, pero también creo que forma parte de su propia campaña de imagen y de personalidad. Yo prefiero poder sentarme aquí con el más colorado de cuna y tener la posibilidad de hablar con él de frente y decirle yo no necesito ponerme un pañuelo para agradarte más. Prefiero que debatamos las ideas que tenemos, la visión que tenemos del país, hacia dónde va nuestra sociedad, lo que necesita el Paraguay, pero en la claridad de cuáles son nuestros orígenes. Porque finalmente yo creo que el Partido Colorado tiene muchísimas bondades y ventajas, como tiene también una historia pesada que tiene que cargar y tiene un proceso también de renovación latente y tiene desafíos enormes para poder mejorar internamente, así como lo tienen otros partidos que también conforman la vida política en el Paraguay. Gracias por ver el video.